¡Yay! Juego amigos que creen que ya es jueves y si hoy es cuidando tus juguetes, yo soy Avita y el día de hoy vamos a trabajar con esta figura de Neka que aparentemente está limpia pero en el fondo yo sé que tiene polvo en las partes de aquí. Vamos a limpiarlo a ver qué tal nos queda y qué les parece si me acompañan para ver cómo dejamos a este chico guapo. Así que ¡comenzamos! Muy bien, vamos a ver cómo iniciamos. ¿Qué vamos a necesitar el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a utilizar algunas brochas como son por ejemplo esta. Esta que tiene las cerdas muy suaves y vamos a probar que no raye con el polvo. Esta otra que yo no la recomiendo para esto porque tiene las cerdas muy duras pero hay diferentes tipos de brochas. Y también están las brochas para desmaquillar que son bastante suaves y hemos notado que esas quitan muy bien el polvo. En este caso voy a utilizar esta que es la que más se asemeja a una brocha desmaquillante o para maquillar. Tiene las cerdas bastante suaves pero no se olviden siempre de primero probar para ver que esto no raye con el polvo. Acuérdense que el polvo raya mucho. Primero vamos a quitar esta arma que obviamente no es de él. Ya salió esta. Vamos a ponerla por acá. Ya la dejamos libre. Me voy a proteger las manos para el polvo porque maltrata mucho. Entonces estas partes de aquí se alcanzan a ver en todo esto de aquí de la chamarra. Todo esto tenemos polvo. Polvo que aparentemente la figura está limpia pero no la queremos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a cepillar o a pasar la brocha. Hay zonas como tiene muchos pliegues, están muy detalladas estas figuras en las que es un poco complicado. Que sea muy superficial porque lo único que queremos es sacar el polvo. Y ahorita vamos a probar otra cosa más. Lo único que quiero es realmente retirar el polvo de la figura. Pues muy bien, una vez que estamos seguros de que hayamos quitado el polvo de la figura, por lo menos lo que está visible, ahora vamos a utilizar algunas otras cosas como este limpia vidrios. Que me gusta utilizar, no tiene abrasivos ni nada para limpiar las figuras. Vamos a utilizar servilletas. Estas servilletas no las que usamos en la mesa sino las de rollo preferentemente porque son más resistentes. Y vamos a utilizar Q-tips o hisopos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar el limpia vidrios. Vamos a rociar un poco en la servilleta. No mucho, fíjense que no está la servilleta empapada sino apenas ligeramente mojada. Y vamos a tomar esta parte de la chamarra que ya habíamos limpiado. Voy a presionar el papel húmedo con el Windex sobre la figura. Fíjense. Sin tallar en primera instancia. ¿Por qué? Porque lo que quiero es sacar el polvo y no tallar. Se supone que ya no tenemos polvo. Aquí. Pero lo que quiero es... Entonces ya que me aseguro de que no hay polvo, pero miren. Aquí está la prueba de que aún está sucia. Entonces vamos a limpiar la manga. No voy a tallar, no voy a frotar porque no quiero rayar las figuras. Básicamente lo que queremos es irle sacando todos estos residuos que quedan de polvo. Para mí ya no tenía mucho polvo estas partes de aquí. Aquí donde es difícil meter la servilleta por completo, podemos meterla por esta parte de así. Vean que ahí hay polvo aún. Yo ya saqué el polvo que creo que tenía. Y tenemos esta otra opción para las partes o las arruguitas que son más delicadas. ¿Cómo vamos a trabajar con el hisopo? Bueno, yo lo hago así. Lo pongo en donde está el aspersor. Ahí lo vemos perfecto. Vamos a quitar la figura. Y lo que hago es apretar un poco. Vuelvo a apretar. ¿Se fijan cómo se va poniendo de color azul? Ahora está un poco húmedo, pero no está empapado. No queremos que chorree líquido ni nada porque no queremos empapar la figura. Y lo que vamos a hacer es pasar el hisopo por estas partes de aquí. Con la finalidad de sacar lo último que llegase a quedar del polvo. Este es un trabajo muy, muy laborioso. No es para hacerlo seguido. Miren, aún así nos está saliendo bastante polvo, bastante... Ya le habíamos dado otras pasadas. Esto ya nada más es para afinar los detalles. No usen el mismo hisopo. Miren, por ejemplo, en esta parte de aquí, donde no pudimos meter la servilleta. Aquí se ve bastante, bastante bien. Miren cómo sale el polvo. No escatimen en usar Q-tips. Es preferible dejarlos. Volvemos a repetir lo mismo. Hacemos una carga. Y con esa carga, con este nuevo, para no embarrar con nada, sacamos el polvo y todo lo sucio que tengamos. Sin frotar demasiado, únicamente lo que queremos es ir recogiendo el polvo. Entonces, ¿qué les parece? Si yo sigo haciendo esto, vamos a utilizar bastantes Q-tips. Es mucho mejor para no seguir pasando el polvo de un lado hacia el otro. Y entonces así evitamos que se raye y se sature de polvo. Entonces, voy a seguir haciendo esto. Acompáñenme. 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 Otro tip que puedo darles es no dejen que el algodón se pierda y que llegue a esta parte del tubito que trae o del palito Porque entonces si podemos rayar la figura Acuérdense que no estoy tallando, solamente estoy pasando Pues bien chicos parece ser que ya quedó nuestra figura limpia Al menos por donde yo le pude pasar, quedó bastante bien arreglada Usamos algunos Q-tips como pueden ver, salieron bastante sucios Y de esto se trata, es una cuestión de paciencia, de hacerlo con cuidado Para nuestras figuras, esta es mi recomendación con ustedes Yo así limpio estas figuras Procuro hacerlo con esta parte, no solamente sacudir el polvo para si le quieres sacar todo esto que tiene súper sucio y que se va quedando ahí Y pues bien, hoy mi agradecimiento, gracias a... aquí tengo mi acordeón A Hades3906 porque nos pedía un consejo para limpiar Hot Toys Este no es un Hot Toys, es un NECA Pero probablemente te sirva, espero que te sirva A Kevin Rojas que nos pidió cómo limpiar Lego del polvo Esta puede ser una buena idea Víctor Manuel Marroquín nos pide cómo quitar el polvo sin rayar Pues mira, yo experimenté hoy con esto, así lo he hecho yo ahora Hasta ahorita no he rayado ninguna figura El limpia vidrios es bastante benévolo No tiene abrasivos ni nada Me ha resultado bastante bien Pero pues como siempre chicos, aquí está lo que hicimos el día de hoy Yo los invito a que ustedes lo practiquen en casa Prueben primero en una parte para ver cómo reacciona con sus figuras Si lo hacen, estaríamos muy contentos de saber que lo hicieron, cómo les fue Y si tienen algún otro tip de cómo ustedes limpian sus figuras, les quitan el polvo y las arreglan Pues pónganlo abajo en los comentarios que nosotros lo leeremos como siempre Y trataremos de hacer un programa con algunos de sus tips Esto es Cuidando Tus Juguetes Yo soy Avita, muchas gracias por estar con nosotros Y nos vemos hasta la próxima Bye Chau